Somos orbital y esto es Solamente Tú Solamente Tú, vives en mi piel Solamente Tú me haces sentir bien Solamente Tú, en mi habitación Solamente Tú, vives en mi interior Estoy sintiendo algo por ti Y sé que Tú piensas en mí Entre Tú y yo hay algo más Que está buscando comenzar Sé muy bien que esto no es una obsesión Y sé que esta vez voy a arriesgar el corazón Solamente Tú, vives en mi piel Solamente Tú me haces sentir bien Solamente Tú, en mi habitación Solamente Tú tratas mi interior Solamente Tú, vives en mi piel Solamente Tú me haces sentir bien Solamente Tú, en mi habitación Solamente Tú tratas mi interior Solamente Tú, vives en mi piel Extraño una eternidad Solamente tú, en mi habitación Solamente tú, vives en mi piel Solamente tú, vives en mi piel Me haces sentir bien Me haces sentir bien Solamente Tú, vives en mi corazón Solamente Tú, en mi habitación Solamente Tú tratas mi interior No escucho a nadie ni hay nada que pueda importarme Yo quiero estar junto a ti La vida es un vero instante tan alucinante y yo la quiero vivir Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú vives en mi piel Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Esto fue El performance De Orbital Quiero Quiero felicitar a la quinceañera Por el espectáculo que presentó Quiero felicitarlos Gracias al grupo de tercero B Calificaciones, por favor Silencio, por favor En buena onda, chicos O sea, estoy friqueado de lo terrorífico que estuvo En buena onda La verdad Esa es la idea que estoy cantando nuestra canción Y lo logramos Porque a mí no me gusta, a mí me encanta Chabana, me encanta Me encanta escucharte con esa canción Creo que queda muy bien De hecho, ocupamos coriste ¿No te gustaría unirte a nosotros? Te podemos dar muchísimo colágeno Eso sí funciona Discúlpame, pero no hablo argentino No te entendí Una disculpa aquí uno que habla Reggio Monterrey Pues bueno, aquí el señor Fiona No se va a poder llegar a presentar con nosotros Para todos los que estaban preguntando ¿Dónde nos vamos a estar presentando? Gira Gira vamos a estar haciendo, amigos Por todo el país Ustedes que son Ustedes que nada más son aquí Los cales Nosotros somos nacionales Nuestro productor El corte y la agenda es muy ocupada Pero le podemos hacer un Un lugarcito No sé si nuestro productor Es momento Gira solamente tú 2023 Andale Nada que ver Segundo Hay que saber Si se van a hacer playback Hay que saberse Microfonear o marackear ¿Cómo que vas a estar cantando Y el micrófono acá? Me disculpan mucho Y la gente que está aquí en radio Lo sabe perfectamente Y no soy nuevo ni en radio Ni en televisión Ni en baile Si Si ellos les dan Que lo máximo Y que guachuchu y bobo va Yo quiero pensar Que se van a lanzar O que están preparando algo ahí Mi respeto Hay que trabajarlo Y darle para adelante Pero si quieren Si quieren Si quieren Seguir adelante Y en este En este show Que es de la farándula Hay que ponerse las pilas Y darle pregazos A todo lo que da Me disculpan Y no me interesa Lo que diga el Twitter Ahí les da No me interesas Me interesa Un bah einfach Allá basta A la vez Agárrenme 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 Agárrenme